¿Qué es seguridad del paciente? La seguridad del paciente ha sido definida como la ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones evitables producidas como consecuencia de la atención sanitaria recibida. Los sistemas sanitarios realizan grandes esfuerzos por prestar una atención sanitaria segura y libre de daños evitables. Pero, ¿es la seguridad del paciente exclusiva de los sistemas sanitarios? ¿O nosotros como pacientes y receptores de esa atención podemos aportar algo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir? Nosotros como pacientes tenemos mucho que aportar. Es importante que nos informemos y formemos en temas de seguridad. También es importante que adoptemos una actitud más positiva en el cuidado de nuestra salud y en la relación con el sistema sanitario. Pero, ¿cómo podemos hacer todo esto? A continuación, os presentamos cuatro consejos. 1. Hablar con los profesionales sanitarios que te atienden. En cualquier procedimiento sanitario, ya sea una consulta de atención primaria o especializada, e incluso en los periodos de hospitalización, es importante que preguntes lo que no entiendas. Es necesario hablar con libertad y tranquilidad. No te quedes con ninguna duda. ¿Esta propuesta te parece fácil? ¿Te parece difícil? ¿Crees saber hacerlo? Veamos este vídeo y después lo comentamos. ¿Qué es tu soup de la día? Tenemos una soup de moligatani. ¿Tienes especiales? Tenemos una especial especial hoy. ¿Cómo es eso? Es pan seared en el... ¿Es que viene con una side dish? ¿Es que grita? ¿Puedo tenerlo en el... ¿Puedo tenerlo en el... ¿Qué tipo de pie tienes? ¿Estás un actor? ¿Crees que eres de Ohio? ¿Tienes preguntas? ¿En las preguntas están las respuestas? ¿Qué te ha parecido esta escena? ¿Alguien se ha reconocido en el vídeo? La realidad es que preguntamos cuando vamos al restaurante, cuando vamos a comprarnos unos zapatos, cuando vamos a contratar un seguro o una línea de telefonía. ¿Pero realmente preguntamos cuando vamos al médico? Es importante que no nos quedemos con dudas. Piensa que si es importante saber qué lleva la ensalada que has pedido o si el contrato que vas a hacer de internet tiene compromiso de permanencia, qué velocidad baja, etc. Mucho más importante es saber qué medicamentos debes tomar. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Por qué te han pedido esa prueba? En definitiva, es información que necesitamos conocer para poder cuidarnos mejor. Por otro lado, no solo es importante preguntar, sino también informar por iniciativa propia a los profesionales que nos atienden de todas las cosas que creamos importantes. Este vídeo te puede animar a hacerlo. ¿itung, cómo many times have you done this before? ¿E censusations? ¿Qué éxas cuando comenzó? ¿Cuál das�� � alles suave la 생각amiento? ¿วย lo que nausea reacta con elto ? ¡Usted, testad! Í, ¿qué es eso mismo hay deISSA? ¡Suscríbete al canal! ...le resulta muy útil cualquier información que le podamos dar. Nos animan a preguntar porque nuestras preguntas... ...les dan pistas sobre aspectos básicos... ...para la planificación de nuestra atención y cuidado. Posiblemente en los hospitales y centros de salud... ...a los que acudimos no podamos ver este espectáculo musical... ...pero para los profesionales que nos atienden... ...nuestras preguntas son igualmente importantes... ...aunque no nos inviten a hacerlas de este modo. Veamos otra recomendación más. 2. Preparar tu visita cuando tengas una consulta médica. ¿Cuántas veces te ha pasado eso de salir de la consulta... ...y no recordar lo que te han dicho? ¿O dudar entre si te han dado una información u otra? ¿O cuántas veces has salido sin preguntar... ...eso que te preocupaba durante días? Estas situaciones son bastante frecuentes. Tenemos poco tiempo para el encuentro... ...con el profesional sanitario que nos atiende... ...en las consultas se da mucha información... ...y nosotros los pacientes normalmente estamos demasiado preocupados... ...o angustiados para poder recordarlo todo. Por eso, antes de acudir a nuestra cita... ...bien sea en nuestro centro de atención primaria... ...o en la consulta del hospital... ...es importante que anotemos todo aquello que queramos preguntar. También es importante que anotes cualquier información... ...que quieras comentar con tu médico o médica... ...sobre nuevos síntomas o cambios en tus hábitos de vida. Por eso es importante tomar notas durante la consulta... ...y anotar todo lo que deberás recordar una vez que ésta acabe. Y preguntar. No te quedes con ninguna duda. Pregunta todo aquello que te preocupa. Cualquier cosa, aunque no te parezca relevante... ...puede ser la llave de tu seguridad. Y recuerda. Hablar y preguntar a los profesionales... ...consigue que los cuidados sanitarios sean más seguros. Veamos la tercera recomendación. 3. Cuidar la higiene de manos. La higiene de manos es el procedimiento más importante... ...seguro, sencillo y eficaz... ...para la prevención y el control de las infecciones. La higiene de manos es una acción muy simple... ...que deben realizar todas las personas... ...especialmente aquellas que realicen cuidados a pacientes... ...ya sean personal sanitario o personas cuidadoras. Este vídeo nos va a contar más cosas sobre la higiene de manos. ¿Qué pasa con mis manos? Uy, perdona. ¿Quieres un mordisco? No te preocupes, que está lavada. Pero no te relajes. ¿Qué pasa con mis manos? Debes saber que todos podemos ayudar a prevenir las infecciones... ...manteniendo una adecuada higiene de las manos. Y no solo en la vida cotidiana. Esta es la medida más eficaz que podemos aplicar... ...para prevenir la transmisión de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Y es que la mayoría de estas infecciones se transmiten a través de las manos... ...bien sea entre personas o con objetos contaminados. Uno de cada doce pacientes que ingresan a un centro sanitario... ...adquiere una infección que no estaba presente en el momento del ingreso. Y sin embargo, más del 50% de estas infecciones se pueden evitar. Para una limpieza eficaz, debemos mojarnos las manos antes de usar el jabón. Frotar con fuerza toda la superficie y los lados. Después, enjuagar con agua. Y para secarnos, es importante utilizar toallas de un solo uso... ...o dispositivos automáticos. Y asegurarnos de no tocar el grifo con las manos al cerrarlo. Aunque es un empresado, piensa que es un proceso que no te llevará más de 40 segundos. Los pacientes y sus acompañantes deben mantener una adecuada higiene de las manos... ...después de tocar objetos o superficies en la habitación o consulta. Antes de comer y después de ir al baño. Especialmente, antes y después de tocar a otros pacientes. En los centros sanitarios, la higiene de las manos se puede realizar con productos de base alcohólica... ...que suelen estar disponibles cerca de la cama de los pacientes. Y recuerda, que salvar vidas está en tus manos. Y a continuación, este otro vídeo nos enseña cómo hemos de lavarnos las manos... ...para que la desinfección sea completa. ¡Gracias! 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 También en este vídeo se nos indica paso a paso qué debemos hacer para lavar nuestras manos con solución hidroalcohólica en lugar de con agua y jabón. Es necesario saber que cuando las manos están visiblemente sucias es mejor utilizar agua y jabón. En los demás casos podemos utilizar solución hidroalcohólica. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies a través. Prótese las palmas de las manos entre sí. Prótese la palma de la mano derecha contra el torso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Prótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazando los dedos. Prótese el torso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Prótese con un movimiento de rotación del puntario izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Prótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras. 4. Prestar atención a los medicamentos que tomas. Sepa qué toma, para qué sirve, cómo tomarlo y durante cuánto tiempo. 5. Respete las indicaciones de su médico o médica, o enfermero o enfermera, y si observa efectos no deseados, hágaselo saber. 6. Pregunte a su farmacéutico o farmacéutica e infórmele de qué fármacos está usted tomando. Le podrá asesorar sobre cómo tomarlos y resolver las dudas que usted tenga. 7. Cuide la conservación de sus medicamentos. Estos son algunos consejos. Manténgalos en su envase original y con su prospecto. Así será más fácil saber para qué sirven, cuándo caducan, y será más difícil confundirlos con otros medicamentos de apariencia similar. Guárdelos en un lugar sin calor ni humedad y protegidos de la luz. Algunos medicamentos pueden verse afectados por estas condiciones. Y, por último, retire los medicamentos caducados o no utilizados al punto sigre de su farmacia. De esta manera, no utilizaremos por error algún medicamento caducado o no indicado para su patología, y contribuiremos al desarrollo del medio ambiente, ya que los medicamentos requieren de un tratamiento especial y no deben ser depositados en la basura común. Y aquí finaliza nuestro recorrido por y para la seguridad del paciente y sobre qué cosas podemos hacer nosotros, pacientes y ciudadanía, para disfrutar de una atención sanitaria más segura. Recuerde las cuatro recomendaciones que hemos visto. Hablar con los profesionales que cuidan de nuestra salud. Preparar las citas con los profesionales que nos atienden. Cuidar y practicar la higiene de manos. Y prestar atención a los medicamentos que tomamos. Son recomendaciones fáciles de seguir, que todos podemos hacer y que tendrán sin duda un impacto positivo sobre nuestra salud. UNTESTRA CÁCIA DE LOCAS DE LOCAS DE LOCAS UNA DE LOCAS DE LOCAS UNTES Gracias.